El mayor engaño de Satanás es hacerle creer a la gente que no existe. En los países hay principados. En Haití hay un principado de vudú. En Cuba es de santería. En Estados Unidos hay uno de satanismo fuerte. En México hay de todo. Yo nací aquí en la ciudad de México la infancia como un niño normal. Me gustó mucho el fútbol. Llegué a jugar en Atlántica, Cruz Azul. Nunca fue mi edad meterme en una iglesia como feligrés o mucho menos como pastor. Pero los planes de Dios eran otros, sí. En 1970 sucede la primera experiencia de un joven que estaba endemoniado. Yo pensé que tenía problemas de adicción de droga. Cuando estábamos ante este joven, él estaba amarrado en una litera, cama doble, de las muñecas y tobillos, se desamarra, se levanta, ojos en blanco, el rostro grotesco, medio jorobado, empieza a caminar hacia mí. Y el pastor me había dado una Biblia. Me decía, lee la Biblia. Y de repente, temblando mi cabeza, todo mi cuerpo de pie, todo temblaba, dije esa frase, sálvalo y yo te entrego mi vida. En una frase salió así. Y luego sube de repente el calor y sale una frase, una oración, déjalo en el nombre de Jesucristo. Y este joven cae como un metro y empieza a convulsionar. Y empecé a orar. Y ahí nace este ministerio. Ya como meses dejo todo, carrera y me meto al seminario. Buenos días. Hola. En nuestro caso, aquí en México, no había, actualmente es muy difícil encontrar una iglesia que administre liberaciones, como le llamábamos, o exorcismo, ¿no? Ahora ya hay más. ¿Y ya? María de la Banda, ¿no? Acá. Mejor en la esquina. Este, a ver si tiene Nacho, acepte. Aquí ya traigo. El exorcismo, muy sencilla, entendible, es la expulsión de demonios. Un beso. Y es la Sánchez, y el Señor se ha convertido en la Iglesia. Don es una habilidad. Un don es un regalo de Dios, una habilidad espiritual. Es como me pasó a mí. En el nombre de Jesucristo y Yahshua, fuera, cuando yo no sabía ni cómo orar, Dios te da la habilidad, las palabras, la fortaleza, y te va revelando, vas entendiendo. Y te hace hablar como debes hablar en la oración. Una persona endemoniada dura poco tiempo de vida si no es liberada. En ella ya caminas en sillas de ruedas. Hay demonios de enfermedad, hay demonios por ocultismo. Satánicos que sacrifican niños, personas, de todo eso. Lo que llamamos nosotros de idolatría, por ejemplo, por los casos que tenemos de gente que creen muchos ídolos, todo eso. Magia negra, santa muerte, santería, brujería, hechicería, satanismo. La santa muerte es una de las prácticas más peligrosas y más engañosas, porque presentan a un santo, para atrás hay un demonio. Estamos viviendo una gran crisis en el país, como nunca nos habíamos visto. Soy José Gil Olmos, soy reportero de la revista Proceso. Mis reportajes son de fenómenos sociales, políticos, movimientos armados, movimientos sociales. Los últimos años, tratando de entender qué pasa con la violencia en México y cómo se expresa no solamente con familiares de víctimas, de muertos y desaparecidos, sino también con la parte religiosa. La pederacía de la iglesia católica fue impresionantemente importante. Se rompe la creencia y la fe. Y lo que muchos mexicanos devotos, creyentes, están haciendo es crear sus propios santos. Un santo popular es el que crea a la gente. Lo hace por una cuestión de fe y de devoción. El culto de la santa muerte es el culto popular más importante en México en medio siglo. O sea, ninguno ha crecido tanto. Hay estimaciones de entre 8 y 10 millones de devotos en México. La santa muerte ya tiene presencia muy clara en los barrios más peligrosos de la ciudad de México. Son delincuentes, son obreros y campesinos, policías, soldados, narcotraficantes. Entonces, siempre les rezan algo. Y dicen, bueno, ¿y por qué? Pues porque ellos están en los linderos de la vida y la muerte todo el tiempo. Todo el mundo le está pidiendo a la santa muerte lo que el Estado mexicano debería dar como garantía de derecho. O sea, que es salud, educación, empleo, justicia, seguridad. El Estado mexicano debería de darle gracias a la santa muerte y a todos estos santos populares de que le está haciendo su trabajo. Porque en lugar de que millones de mexicanos se vayan por la parte de la protesta social, se van por la fe. Yo realmente le pedí tener un lugar donde vivir, que trabajar, realmente encontrar un compañero. Y creo que todo me lo ha dado poco a poco. Hay mucha gente devota. Aquí lo podemos decir, que esta imagen ha hecho muchísimos favores. Y lo más paradójico de todo esto es que la figura de la santa muerte, que fue marginada y genera temor, ¿no? Ahora esa figura que es el final, ahora es una esperanza de vida. La iglesia está tratando de enfrentar esto a través de sus formas, que es el exorcismo, ¿no? Habría que recuperar también ciertas tradiciones en esa necesidad de recuperar a devotos. Aquí en México hay mucha maldad y está creciendo. Los demonios, ellos se alimentan o se fortalecen por medio de la maldad. Por práctica, por invocación, por herencia, se les llama. ¿Sabes que si los papás fueron brujos o los abuelos o aún bisabuelos, hasta cuatro generaciones, los demonios tienen acceso y derecho legal hasta el bisnieto, nieto, hijo, padre. Sería injusto, pero de alguna manera es una herencia espiritual. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien, ¿eh? Muy bien, gracias. Desde que yo estoy, bueno, que tengo uso de razón, de que yo estoy muy niña, en la casa siempre se practicaron las limpias. En alguna ocasión también mi papá y mi mamá se involucraron con las personas como dedicadas a todo esto, brujos. Mi papá lo buscó porque le estaba yendo muy mal económicamente en el trabajo y demás, entonces él pensó que esa era como la salida correcta. Poco antes de tener a mi hija, me llamaba mucho la atención todo lo de metafísica, ocultismo, yo iba a lecturas de tarot, lecturas de cartas. Todo lo que tenía que ver con adivinación me apasionaba. Hace aproximadamente cinco años, yo regresada de trabajo, nos encontrábamos en el transporte público para dirigirnos a nuestra casa. Y bueno, pues yo llegué, ella siempre es muy dócil, llegué, la saludé y la noté muy molesta, como enojada. Y le empecé a hablar y no me hacía caso y no me volteaba a ver. Cuando yo le empecé a hablar, le dije, oye hija, ¿qué tienes? Volteó, me vio, noté su mirada diferente, su voz no era, ahí fue donde me di cuenta, porque la voz no era de mi hija, era una voz gruesa, muy extraña. Cuando llegamos a la casa, ella baja y se echó a correr hacia los carros, como para aventarse a los carros, entonces la alcanzamos a agarrar. Así fue como empezaron las cosas. Por Ale, por Fortaleza y todo eso, si eso es... Sí, sí, todo el tiempo escuchaba voces, todo el tiempo que me decían cosas muy feas. Pero había veces que no quería escucharlas, pero de mi miedo, pues me tomaban y ya, perdía el conocimiento. Lo que pasaba conmigo es que yo me llevaba a otra parte. Se podría decir que mi espíritu, mi alma, no estaba aquí. Yo tenía miedo, mucho miedo, entonces yo no... Había veces que yo abría mis ojos y no veía, veía otras cosas. Y me decían, Jaroslav, reacciona. Sí escuchaba las voces, pero no veía a nadie. Creo que es de las cosas que más me han dado, más fuertes para mí, porque yo escuchaba y sentía que ya no veía. Yo estaba en otro lugar, o sea que yo ya había muerto, no sé. Hubo un tiempo donde la tomaron casi un mes completo. Y entonces yo dije, ya perdí a mi hija. En mi conciencia decía, bueno, pues estas son las consecuencias de mis actos. Lamentablemente, sí. En sí vienen muchas personas que ya estuvieron con el psicólogo, con el psiquiatra, exámenes de todo, estudios, y no tienen nada. La posibilidad es que es un demonio. Yo les doy gracias por haber venido, porque yo sé que va a haber mucha gente. Incluso a veces vamos con los médicos y no saben lo que tenemos. Pero realmente a veces es espiritual lo que llegamos a tener, ¿no? No es tanto de medicina, sino del alma, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho. Gracias a Dios no comercializamos, no se cobra, no nada. Y te queda una satisfacción de ver hogares reconstruidos, gente, personas sanas, que vencen el bien, vencen el mal. Pero obvio, como todo, ¿no? Hay que creer. ¿Y tú qué les diría a una persona que te dice a ti, a tu cara, que no existe? Pues yo les diría que sí. Sí me han contado porque ven películas o así. Ah, eso es fantasía, eso no me da miedo. Y yo me quedo viendo y le digo, sí, sí existen. Sí existen porque yo lo viví, ¿no? Y yo lo sentí. Esto es real y espero que este testimonio le sirva a mucha gente. ¿Y usted cree sobre el exorcismo, o sea, usted cree sobre las energías del demonio? Mira, te voy a responder con un juego de palabras. Dicen que las brujas, que las brujas no existen. Pero de que las hay, las hay. ¡Gracias! ¡Gracias!